Hola, ¿qué tal? Soy Faye Zambrana, ¿estás listo para cantar la bomba? Ya 1, 2, 3, 4 Sensual, un movimiento sensual, sensual Un movimiento muy sexy, sexy Un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene azul a azul con este baile que es una bomba Para bailar en la bomba Para bailar en la bomba Para bailar en la bomba La mueren, no bailan así 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 todo el mundo, una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Ahora suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Fuerte Para arriba Para arriba Acaba, 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 acabalón Y acaba, 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 acabalón